Esta noche hay clásico de fútbol femenino, esta noche juegan argentino frente a central, partido amistoso por supuesto, pero de pretemporada, que obviamente que tiene todos los condimentos de ser un clásico, se enfrentan tanto en sub-15 como también en primera división, se enfrentan hoy en el estadio 12 de enero, a las 20.30 arranca el encuentro en sub-15 y a las 10 menos cuarto aproximadamente estará arrancando el encuentro en primera división, quizás se pueda llegar a retrasar un ratito, pero se van a estar enfrentando argentino y central, un lindo partido amistoso para ir a la cancha, para ir a ver un poquito cómo se están preparando ambos equipos, tanto argentino como central, que vienen jugando partidos amistosos y demás. Además, la entrada tiene un costo de mil pesos y va a haber servicio de cantina para todos aquellos que vayan a la cancha al entrar a las chicas, tanto argentino como también de central, porque seguramente va a haber mucha gente de ambas parcialidades. Argentino frente a central, clásico de fútbol femenino, Copa Gobierno de San Carlos Centro, una linda oportunidad para ir a la cancha y ver un poquito de buen fútbol. Y hablando de fútbol femenino, la gente argentina nos comparte también esta placa con esta información que tiene que ver con esta Supercopa Sub-15 de fútbol femenino. Bueno, seguramente después, en algún momento podemos averiguar un poquito más de detalles, pero bueno, seguramente sea una especie de mini torneo entre estos equipos que vemos en la imagen. También argentino, River, Libertad y Unión de Santa Fe, todas instituciones importantes, por supuesto. Libertad, que es una referencia en lo que tiene que ver con el fútbol femenino a nivel regional. Unión de Santa Fe, que también, por supuesto, que es uno de los clubes más importantes de la provincia y que tiene también un buen equipo de fútbol femenino. Y también River, que bueno, es River y eso también le da su impronta. Domingo 17 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en el estadio 12 de enero. Seguramente sea un mini torneo entre estos equipos, pero realmente pinta bastante interesante. De Supercopa Sub-15 de fútbol femenino, entre argentino, River, Libertad y Unión de Santa Fe. Todo esto en el estadio 12 de enero, a partir de las 9 de la mañana. Y también en el estadio 12 de enero se estuvieron disputando en estas últimas semanas partidos correspondientes a un torneo amistoso de inferiores. Un torneo que en realidad ya se viene desarrollando hace varias temporadas. Y donde participaron los equipos de San Carlos y otros equipos más de invitados. Lo que estamos viendo en imágenes son justamente imágenes de la final o de las finales. Donde el equipo celeste de argentino, porque se dividió en equipo blanco y en equipo celeste en distintas categorías. Tanto en quinta como en sexta se enfrentaron ante Libertad con victorias del conjunto valesano en ambas finales. Tanto en quinta como en sexta se impuso Libertad. En sexta se impuso por 4 a 3, fue la victoria final para el equipo valesano. 4 a 3 fue la victoria final. Y en quinta división se impuso 3 a 1 Libertad. Con estas dos victorias se terminó quedando con el campeonato. En sexta división decíamos 4 a 3 fue la victoria de Libertad. Y para los chicos argentinos los goles fueron convertidos por Elías Felker en tres ocasiones. Esto lo queríamos mencionar. Y en quinta división en la derrota 3 a 1 a Mert fue el autor del único gol para esta derrota por 3 a 1. Derrota en ambas categorías. Además de los equipos de San Carlos participaron justamente Libertad. Y también Atlético Frank, un torneo que se viene desarrollando, decíamos, hace ya algunas temporadas. Más o menos con los mismos equipos. Y más o menos con el mismo formato. Primero una especie de fase de grupos. Y después comienzan los play-offs. Siempre en el estadio 12 de enero y también en las canchas auxiliares que tiene Argentino. Se va desarrollando este torneo que además se iba a estar definiendo en realidad el día, creo que el día sábado de la semana pasada. Pero bueno, debido a las condiciones climáticas que sabemos que han sido bastante adversas. Se terminó pasando, o se terminaron pasando estas finales para el día lunes. El día lunes hicimos estas imágenes. Y estamos compartiendo ahora lo que tiene que ver con esta definición de este torneo de verano. Donde Libertad se quedó con los campeonatos. Tanto en quinta como en sexta división.